Hola, este es Carros, Trucks, Réplicas Antiguas. Reparamos algunos muebles, ya he pintado todos los muebles de mi casa prácticamente. Hoy estaba pintando una mesita que faltaba y un tiesto, no sé cómo usted le llama, un envase de eso a sembrar el mata, que Carmen quería cambiar el color. Pero aquí estoy trabajando en un proyecto que yo estaba, prácticamente había comprado parte de las cosas y entonces estaba trabajando en este proyecto y quiero a ver cómo me sale, estoy haciendo en diferentes colores. Como pueden ver ahí, y entonces, más o menos de estos colores que están aquí, es que voy a pintar este que está aquí. Prácticamente, esto es papel de construcción, para ver cómo trabajamos los colores que esto va a llevar. Y va a llevar dos plumas aquí, una a cada lado, y un envase para poner las tarjetas de negocio. Así que, este es otro proyecto aparte que estoy bregando. La otra parte está afuera, que ya la pinté. Ese es otro proyecto aparte. Así que estamos bregando en este proyectito, que próximamente se lo voy a regalar a una amiga mía. Ya le entregué a mi amiga, la contable. Le entregué un regalito que le iba a hacer. Se puso muy contenta, me llamó ayer. Entre la mamá de ella y yo hicimos un compinche. Y yo lo llevé a ella y ellos se lo pusieron en el cuarto de ella, en la oficina. Porque ella tiene dos oficinas, donde ella trabaja en su casa y de donde trabaja en la compañía. Ella trabaja en finances. Investment de dinero y todas esas cosas. Y entonces ella tiene dos oficinas. Entonces, la mamá y yo nos pusimos en compinche y se lo pusimos en el cuarto a ella. Y cuando ella llegó, quedó yo, según me dice, seguida dijo, este fue Román. Este no puede ser otro que haya hecho esto. Me da una gracia. Esas muchachas yo las quiero como si fueran mi familia. Anyway, pues, estoy haciendo otro aquí. Y entonces, pero todavía no digo para quién es. Este, lo estoy preparando poquito a poco. Así que vamos a ver cómo quedan los colores estos. Si va a quedar así. La base en negro posiblemente. Las letras en diferentes colores. Bueno, estamos preparando. Y esta es la copia que hice para reproducir más si necesito. Porque yo tengo madera y cartón duro allá. Y puedo hacer réplica de este perrito. Lo más difícil de todo es hacerle el ojo. Me dio buen trabajo para inventármela. Para hacerle el ojo. Porque prácticamente el ojo es el que dice todo. Y si el ojo y la boca no quedan bien, lo demás, bueno, se va a ver bien, pero es bien cómico. Así que ya nos veremos a ver cómo termina este proyecto. Le voy a mandar una copia de esto a Tito. Para que él las reproduzca allá. Se la voy a mandar por correo. A ver cómo él las reproduce. Sí, él las hace muy bien. Así que, gracias a este kit cancel, a Yahoo.com. Here in Kissimmee, Florida. It's real cold here now. Bueno, en dos meses va a estar más caliente que lo que pela la olla. Así que, ya nos veremos pronto.